No acabas conmigo, no te son, pero no pudo Conmigo nunca has podido, si te estoy hecha de acudor Y aunque verdad haya perdido, no olvidaremos El cuerpo es duro, ahora ya llevaremos El grado es de acudor, si te vas a acabar contigo No, pero no pudo, contigo nunca has podido Si te estoy hecha de acudor Así yo estoy hecha de acudor El grado es de acudor Madera mía, mi cerebro es tu hongo Si te estoy hecha de acudor Desde tu mano, en el camino, un dolor El grado es de acudor Conmigo nunca has podido, no pudo El grado es de acudor Te amo, te amo, te amo, te amo Si te estoy hecha de acudor Y el grado es 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 de acudor ¡Bien! Gracias.